José Joel arremetió contra Brian Fanier, mejor conocido como Manuel José, quien demandó al laboratorio que hizo la prueba de ADN para saber si en realidad era hijo de José José y dicha prueba resultó negativa. Pero esa prueba de ADN que decían que no eras hijo de José José. Y en este momento ya está admitida y en curso una denuncia penal en contra del laboratorio. Es un pobre diablo, es un pobre diablo, esos laboratorios creo que ya ni están, ¿me entiendes? Se le dijo en su momento, si vas a hacer algo, hazlo, órale, aquí estamos. Él sigue insistiendo, ¿qué va a demostrar y qué va a decir? Yo siempre he dicho, aquí estoy, ¿qué más quieres? Tráiganmelo, aquí estoy, le abrimos la boca, le metemos el hisopo, le sacamos la sangre, ¿qué hacemos Brian? ¿Qué necesitas Brian? ¿Qué quieres Brian? Ya nadie te cree Brian. Y ahora ya tiene manutención de un hijo y retroactivo, así que ahora sí que se ponga a imitar a Juan Gabriel o a Rafael porque tiene que pagarle al chamaco, punto. Gracias. José Joel mencionó que Manuel José debe parar con sus declaraciones y no manchar el nombre del príncipe de la canción. Este niño está ahorita no mal lo que le sigue, pobrecito lleva cinco años queriendo hacer algo con esta mentira tan impresionante que ya nadie le cree, que si bien le siguen dando cova es porque es una nota, es una nota manchada de un amarillismo espantoso en donde solamente ha querido hacer algo que no le corresponde a través de mentiras, a través de amenazas, a través de amedrentaciones, a través de cosas que nada tienen que ver con la familia tan establecida y tan bonita de José José. Agregó que ya hay abogados preparando una demanda contra Manuel José. A lo que quiero llegar es que lo único que sigue haciendo el hombrecito este es ponerse la soga al cuello. Cada vez que sale a decir todo lo que sale a decir, lo único que hacemos es mandárselo a los abogados. Los abogados le están haciendo un polio, pero mira, así de choncho para cuando nosotros lleguemos dentro de todo esto que estamos haciendo de manera legal a esa gente, al tal Brian, a su representante, a las sicarias virtuales que hurra hurra yupi yupi que ahí están siempre echándole fuerza, a toda esa gente tan ****, claro, toda esa gente tan **** que se revuelve, ¿no? en toda esa situación, porque hurra ya también, que de la mano de la Sarita. Entonces digo, ay, niña, ¿qué estás haciendo? Bueno, te digo, todo eso tiene su momento dentro de lo que estamos haciendo de manera legal. Por último comentó que si su media hermana Sara Sosa tenía intención de impugnar el testamento, tuvo la oportunidad y la desaprovechó. Tuvo que haber venido cuando se abre el testamento. Tuvo que haber estado para poder haber dicho, no estoy de acuerdo, no me parece, no quiero. Ni enterada estaba, no había un interés, no había un seguimiento por parte de sus abogados. Entonces, pues lo que está, está, ¿me entiendes? Ya está establecido, ya está hecho. Obviamente, sí, como bien dices tú, si quiere pelear X, Y o Z, tiene que venir a México. Y aquí en México, pues sabemos que las están esperando con los brazos abiertos. Todos los días sale el sol. Fleyo Machuca.